Hola, buenos días a todos. Es un placer tenerlos, introducirlos a la simulación de cambio climático. Es una herramienta muy poderosa para la concientización en cambio climático. Vamos a ver, vamos a tratar de que ustedes lo puedan hacer por su cuenta en los lugares donde ustedes tienen acceso a gente que les pueda interesar. Bueno, este es el comienzo de la presentación. World Climate fue desarrollado en parte por, en forma conjunta por Climate Interactive y el MIT. El MIT es una universidad muy prestigiosa de Estados Unidos, focalizada en ingeniería y que tiene una cantidad muy grande de premios Nobel. Yo no recuerdo exactamente el número, pero creo que son más de 40. Así que Climate Interactive, que es el logo que vemos acá, es un spin-off del MIT que lo que hace es fomentar la realización de estos eventos en todo el mundo. Y lo que fue, el logo que ustedes ven acá arriba a la derecha es la Climate Change Initiative de la Universidad de Massachusetts, donde está Julieta Ronimarga, que ella hace investigación sobre la eficacia y otros temas vinculados a estos simulaciones. Así que podemos ir a la segunda diapositiva. Esta foto es una foto de los representantes de los más de 195 países que ustedes ven en las conferencias de las partes, que son conferencias climáticas que se hace una vez al año. Y yo he participado en algunas, por ejemplo, la que se hizo en Bonn y la que se hizo en Polonia el año pasado y la de París del 2015. Y ustedes lo que ven es gente así, una gran cantidad de gente participando. Son eventos multitudinarios y el juego lo que replica son las negociaciones que se hacen en las Naciones Unidas en este tipo de conferencias sobre el cambio climático. Estas simulaciones se han hecho en casi todo el mundo. Se ha hecho en Sudamérica, en América Central, Estados Unidos y Canadá, Europa, en Asia, en China también, la zona de Australia y África. Hay algunas zonas estilo Rusia que hay pocas simulaciones hechas, pero en general se ha hecho en todo el mundo. Nosotros ahora estamos tratando de cubrir toda Latinoamérica con estas simulaciones, sobre todo en países como Brasil, Argentina, México, Colombia, Chile también, a través de la red latinoamericana de dinámica de sistemas, que depende de la sociedad de dinámica de sistemas, que es una sociedad con la cual se construyó el simulador que está en el centro de esta simulación. Así que es algo multitudinario, hay más de 1240 simulaciones realizadas, más de 55.000 participantes en 88 países. Es muy interesante y muy bueno poder participar de todo eso. En inglés se llama World Climate Simulation, yo lo traduje al castellano como simulación de clima mundial. Si ustedes quieren googlearlo, lo mejor es usar World Climate Simulation o World Climate Exercise. Bueno, vamos a ver cómo funciona y cómo pueden ustedes facilitar este juego que es muy muy divertido. Entonces, un evento de estos típicamente dura entre dos horas y tres horas y media. Yo lo he hecho muchas veces. Ahora, exige un control muy minucioso del tiempo y realmente estar encima de la gente para que respete los tiempos, si no, no se llega. Si lo haces en tres horas y media, el estilo es mucho más relajado y se puede realmente disfrutar un poco más de la simulación, inclusive incluir muchos más roles. Típicamente en la introducción de diez minutos se habla sobre el tema del clima en sí, qué es el cambio climático, por qué sucede, algo de la física básica del cambio climático. Luego el facilitador o la facilitadora toma el rol de secretario o secretaria de las Naciones Unidas y le pide a los, digamos, se divide a los participantes del, nosotros lo llamamos así, se los divide en grupos, pueden ser tres grupos, pueden ser seis, pueden ser hasta diez grupos. Cada uno con una agenda distinta y unas instrucciones confidenciales para la negociación. Entonces, como le dije, al abrir la conferencia, muchas veces el facilitador o la facilitadora se puede vestir formalmente y le pide a los delegados, que están ya divididos en grupos, que negocien un acuerdo para resolver el tema del cambio climático. Cada uno lleva una propuesta de compromisos voluntarios y esos compromisos voluntarios, acá en el punto cuatro, se ingresan en el simulador C-Route. A mostrar más tarde. Luego se puede hacer dos o tres rondas más de negociación. Estas rondas son mucho más emotivas, digamos, hay mucho más emoción rondando en el juego. Es muy importante que salgan las emociones vinculadas al cambio climático durante las negociaciones y que la gente se posesione de los roles que le han tocado. Bueno, luego de, perdón, luego de las negociaciones de la ronda dos y tres, llega un momento en el cual se comienza el aprendizaje. El aprendizaje comienza, es decir, cada uno deja su rol, el facilitador o la facilitadora, mediante preguntas, intenta que hacer la solución al cambio climático para conservar la temperatura media global dentro de los niveles habitables. Eso es, es mucho mejor incentivar a la gente a pensar que darle la respuesta. Es mucho mejor durante todos estos juegos, el criterio más efectivo es que la gente encuentre por sí misma la solución. Y luego se hace, perdón, un debrief o, perdón, una reflexión final, acá, que es larga, en la cual se estimula a que todos manifiesten sus emociones y sus impresiones, en los cuales, en general, se pide a la gente que se autopresente con una emoción predominante, que puede ser miedo, tristeza u optimismo. Esas son las cuatro emociones principales que ustedes pueden llegar a ver al final de estas actividades. Y es muy importante llegar a las emociones de la gente, porque nosotros como seres humanos somos seres emocionales que pensamos. Algunos consideran que somos seres racionales que tenemos emociones, y aparentemente, por lo que se ve en la vida diaria, somos seres emocionales que pensamos. Es muy importante que la gente manifieste sus emociones, porque según un paper que hemos publicado, con Juliette Ronny Vargas y John Sterman, y otra gente de Climate Interactive, es mucho más efectivo que la gente se emocione que brindarle información. Por la información le entra por un oído, y generalmente le sale por el otro, y no se hace nada. En cambio, si una persona se emociona frente a lo que está pasando, es mucho más probable que pase a la acción. Entonces, como les decía, según la cantidad de participantes, se puede dividir al grupo de gente que participa en tres regiones o seis regiones. Y ustedes me pueden preguntar, ¿y cuándo conviene usar tres regiones? Y bueno, tres regiones conviene usarlos cuando son o muy poca gente, o mucha, mucha gente. Nosotros el año pasado hicimos una simulación en el tecnológico de Monterrey, en el campus de Puebla, de Los Ángeles, con 150 personas. Y como había gente ayudándonos, que trabajan con él, se pudo hacer los diez grupos, o nueve, de las seis reacciones básicas, que son Estados Unidos, la Unión Europea, otros países desarrollados, entre ellos Australia, Japón, etcétera, y China, India, y el grupo de países en desarrollo, entre ellos Argentina, Brasil, y demás. Entonces, en México lo pudimos hacer con diez grupitos, porque se puede agregar también la gente que hace, representa a los ambientalistas, o a los lobbies de combustibles fósiles, o la prensa internacional, y hasta algunas veces se puede usar el grupo de ciudades y estados americanos, de Estados Unidos, que siguen cumpliendo el gobierno formal de Estados Unidos, que busca apartarse del acuerdo en París. Entonces, es como que toda esa negociación, hay muchos, muchos bloques que participan. Entonces, tres regiones se recomienda, para muy poca gente o mucha gente. Y seis regiones se recomienda para 20 personas, 30 personas, 40 personas, un grupo de ese tamaño. Porque al haber también mucha gente y muchos roles, lleva más tiempo la negociación, entonces estamos pensando en un evento que puede durar más de tres horas. Acá hay ejemplos, esto es en Alemania, en Bonn, yo estudio acá. Fíjense que los representantes de los países pobres o en desarrollo, están en el piso. Eso se hace para fomentar la diferencia de cuanto a los bloques de países. Y, por ejemplo, este grupo seguramente debe ser de Estados Unidos, y este de Europa, porque tienen Coca-Cola, comida, etcétera. Y además tienen una mesa más alta y son menos gente. Esto, muy probablemente, son países como China o India. Ustedes lo pueden ver acá también, ellos están sentados en el piso, ellas, me parece que son todas mujeres, justamente porque están representando a los países en desarrollo, los más pobres de la tierra. Acá lo pueden ver otra vez, sentados, de vuelta en el piso, y acá también. Y la gente que pertenece, representa a los bloques más poderosos, están sentados y con agua o elementos para comer. Eso hace que la gente adopte su rol, por más que no conozca nada de los países que está representando, con las instrucciones confidenciales. Y a un montón de idiomas, está en portugués, en español, en inglés, en chino, en alemán, y demás, en francés y demás idiomas. Como verán, es muy importante este tipo de cosas para que mostrar la diferencia en poder adquisitivo de los países. Estas son las instrucciones confidenciales a las cuales hago referencia. Está la bandera del país, el nombre del país, para quién está dedicado el documento, de qué se trata, los objetivos de negociación, etcétera. Y además, ustedes lo pueden bajar de la página web de Climate Interactive. Todo esto es de libre acceso. Las traducciones al castellano las hemos hecho nosotros en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires desde el 2013. Creo que también ha habido otros grupos que han hecho traducciones, pero nosotros hemos hecho muchas veces esta traducción. Una vez que cada grupo define, cada uno de estos grupos que están acá, define su estrategia de negociación, tienen que presentarle al secretario o la secretaria general de las Naciones Unidas, que tiene que ver con el cambio climático, un formulario de compromisos voluntarios. Son voluntarios. El nombre de la región, año en el cual hacen pico las emisiones, año que comienzan a reducirlas, la tasa anual de reducción de emisiones, el esfuerzo que se hace en prevención de deforestación, el esfuerzo que se hace para plantar árboles, cero significa ningún esfuerzo, cien significa el máximo esfuerzo posible. De vuelta, acá también cero, no se planta ningún árbol, cien se plantan la mayor cantidad de árboles posible. Perdón. Por último, en las negociaciones, el último hito que hace cada país al Fondo Verde del Clima. El propósito del Fondo Verde del Clima es cubrir eventos climáticos que afecten a determinados países, sobre todo países en desarrollo. Por ejemplo, un huracán en Filipinas afectó a más de 10.000 personas hace unos años. Bueno, para cubrir esos desastres, en parte del dinero se utilizaría para eso. También se usa para hacer esfuerzos de mitigación y de adaptación de los países más vulnerables. Este Fondo Verde lo tienen que mayoritariamente aportar los países más ricos, estilo Europa, Estados Unidos, otros países desarrollados. Tal vez pueda colaborar en China o la India, que son países también muy grandes, con una economía muy grande. Pero bueno, todo eso es motivo de... El juego es muy divertido. Entonces, como verán, hay un rol, si ustedes son valores, pueden representar a Antonio Guterres. Guterres, me parece que es portugués o brasileño, y a Patricia Espinosa, si son mujeres. Digamos, el rol de facilitador o facilitadora lo puede realizar cualquier persona. Y lo interesante es que la actividad sea divertida y la gente aprende. Esto es un ejemplo. Este es Florian Kappmeier, una persona de Alemania, y este es un juego. Ustedes ven las distintas delegaciones, están jugando. Acá vemos de vuelta a la gente que representa a los países más en vía de desarrollo, más pobres de la tierra. Que cada una, cada delegación, significa que deben conocer cuáles son sus intereses, saber lo que tienen que pedir, y conocer y pensar en qué cosas pueden aportar. Esa es la consigna que nosotros le damos a la gente para que se imagine su estrategia de negociación. Y acá, por ejemplo, hay esta persona, es de otra delegación, y está conversando con la gente de la Unión Europea sobre objetivos de reducción de emisiones, y esto es parte del proceso de negociación. Es muy divertido el juego. Luego de terminar una ronda de negociación, se anotan todos los datos del formulario de compromiso en una hoja general, que puede ser escrita a mano. Lo hemos hecho muchas veces así. También se podría hacer a través de un formulario de Google Docs. Nosotros lo intentamos, pero todavía no lo... Y lo que vean acá, es justamente esto. El año de pico de emisiones, el año de comienzo de reducciones, la tasa anual, un porcentaje anual. Muy importante saber que los valores que se pueden poner acá oscilan entre 1, 2 y 3%. Eso es porque un cambio mayor, esa forma sostenida en el tiempo, afectaría a la economía. De estos bloques, según los economistas, producirían un efecto negativo, y no es eso lo que se busca. Después se anotan los esfuerzos de cuidado de los bosques y los esfuerzos para reforestar. Ustedes ponen solamente un porcentaje, porque el simulador luego calcula exactamente qué impacto tiene sobre el clima. Y esto es el tema del dinero. ¿Sí? Tienen que tener en cuenta que cuando los americanos hablan de millones, son nueve ceros. No son doce ceros, como pasa en castellano. La palabra millón en castellano y en español es un número con doce ceros. En cambio, los americanos usan nueve ceros para la palabra millón. Entonces acá hay un año, acá hay otro año. No sé por qué sale de esa pantallita. Bueno, vamos a ver la demo de C-Roads. C-Roads es este simulador. Surge como una tesis doctoral de Tom Fiedemann. Si ustedes la ven, la leen, son más o menos unas 400 hojas. Las hizo en el MIT con la supervisión de... Se ve acá, este es el simulador, como les digo, fue hecho con una tesis doctoral de Tom Fiedemann bajo la supervisión de John Sterman, que es este profesor del MIT que es uno de los directores de Climate Interactive. Acá se ponen todos los datos que se... los compromisos. Por ejemplo, vamos a poner un compromiso. Estados Unidos comienza a frenar las emisiones en 2050. Y por favor, miren lo que pasa con la línea roja. Yo ingreso el dato, el simulador la calcula y hay una disminución de una décima de grado de la temperatura global. Lo mismo pasaría si China, que es la línea celeste, se frenarán sus emisiones, por ejemplo, en el 2050. Se vuelve horizontal la línea y si, por ejemplo, en otros países desarrollados ponemos 2050, a partir del 2050 la línea azul, ustedes la ven acá, se pone horizontal y de ahí baja un 10% de la temperatura media global. Ustedes ven la diferencia entre la temperatura que habría en la atmósfera sin ninguna reducción, sin ningún esfuerzo para reducir el cambio climático y acá la línea violeta, ustedes ven el resultado de haber introducido estos números. Pongamos el 2020 para la Unión Europea que son los verdes y no se ve muy un cambio. Pero pongamos que Estados Unidos comienza a bajar las emisiones al 2% desde 2005 de grado la temperatura. Acá ven cómo queda la curva. Así que es muy interactivo este tipo de conceptualización permite entender muy bien cómo reacciona el clima frente a lo que hacemos en las negociaciones climáticas. Es muy interesante eso. No sé si hay preguntas pero por ejemplo hagamos todo el esfuerzo posible para cuidar los bosques y para sembrar árboles en Estados Unidos y aparentemente no hay cambios. Hagamos lo mismo en China a ver si hay cambios. Si ustedes pueden curiosear estas herramientas son disponibles libremente disponibles en Internet en la página de Climate Internet. Bueno seguimos con la presentación este es el profesor John Sterman este es el simulador que se hizo con el trabajo de Fiedermann este es una parte de un juego donde esta manta azul representa el mar cubriendo algunas ciudades muy muy vulnerables al aumento del nivel del mar. Mucha gente cree que el nivel del mar aumenta porque se erriten los hielos lo cual es cierto. Otro motivo por el cual el nivel del mar aumenta es por la dilatación térmica del agua. Hoy gran parte del calor extra que tiene la atmósfera se almacena va calentando el océano y entonces genera este problema de inundación de ciudades costeras. Hay ciudades costeras muy vulnerables en la India la misma ciudad de Manhattan fue afectada hace unos años se inundió el ground cero donde estaban las torres gemenas. Hay un montón de ciudades expuestas al aumento del nivel del mar y la parte más importante de la actividad como lo dije al principio la reflexión final necesariamente tiene que estar centrada en la emoción y lo que sintió la gente durante el juego es importante que los facilitadores o facilitadoras pregunten cómo se sientan que la gente explique cómo se siente es importante también que el facilitador o la facilitadora conozca realmente lo que pasa con la negociación climática que conozca algo de la física asociada si es posible y es muy importante hacer hincapié en la urgencia del tema y el tamaño de la acción necesaria para reducirlo esto es importante es un tema muy urgente hay que reducir las emisiones para 2050 es importante que todos los países colaboren y es una intervención de alto impacto el tema del fondo verde de clima para ayudar a los países más necesitados además un tema importante pero muy importante en todo esto es el tema de la esperanza no queremos que la gente salga triste o asustada después del taller al contrario lo que queremos es que tenga una energía para la acción que sienta esperanza que lo vea como una oportunidad para hacer cosas sobre todo en ciertos países las energías renovables generan mucho más trabajo limpio que las energías fósiles en su totalidad hay teorías de cambio social que están asociadas también a todo lo que usa la experiencia herramientas para fomentar el cambio de acción climática estos cinco puntos son muy importantes y es necesario que cada facilitador o facilitadora lo tenga en la cabeza para que la gente que participa del evento lo aprenda si ustedes como facilitadores no lo saben menos lo van a saber los participantes entonces esto tiene que tener muy claro y saberlo es un punto factor crítico de éxito hay materiales para los facilitadores están traducidos al inglés del inglés al español o al portugués hay videos sobre los eventos hay webinars grabados este por lo que sé se está grabando en español este y la líder del proyecto Jasmine Sahar está presente ella habla en español en castellano y yo que soy la tercera persona que me pueden contactar acá está mi whatsapp también me pueden contactar por correo electrónico o mi whatsapp no sé si hay preguntas vamos a ver si hay preguntas les puedo mostrar información suplementaria mientras hacen las preguntas en cuanto a la física del cambio climático este es un diagrama muy importante la cantidad de dióxido de carbono o gases de efecto invernadero que generan el cambio climático están almacenados como una bañadera en el cual hay una canilla que son las emisiones generalmente de la gente que hace de las usinas eléctricas basadas en carbón y hay un drenaje que hasta ahora ha sido básicamente la naturaleza los árboles el tema es que las emisiones han aumentado tanto y tan rápido en los últimos 100 años que el drenaje que puede hacer la naturaleza y está subiendo la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera casi aumentando más de un 50% este así que este es un tema grave que físicamente lo que ustedes ven si ustedes son contadores o esto es una cuenta de mayor o con débitos y créditos si tienen otro tipo de formación o son profesores o lo que sea este ustedes ven que entender cómo funciona una bañadera es algo muy sencillo yo participé de esta investigación soy el tercer autor de esta investigación que se menciona acá y lo que se muestra es que las personas recuerdan su experiencia de clima mundial durante mucho tiempo es decir jugar este juego le genera un impacto muy grande acá me parece que hay una pregunta dice Eduardo mil gracias por este webinar el simulador también es de libre acceso para poder explorarlo si la respuesta es si todos los materiales son de libre acceso el simulador es open source ustedes pueden estudiar cómo está hecho si bajan la versión pro del simulador creo que ahí pueden ver exactamente de cómo las fórmulas que están implícitas en el simulador así que la respuesta es sí todos los materiales son de libre acceso y gratuitos a ver si hay algún otro tema más estoy tratando de ver en cuanto a saber si hay forma de ver el modelo de niveles flujos que está detrás del simulador la respuesta es sí están en el paper de FIDAMAN si tengo que lo podemos compartir creo que hay un link en la página de Climate Interactive al paper de FIDAMAN a ver si hay algo más buenos días muchas gracias si simulador esta es una muy buena pregunta a partir de qué edad recomiendan trabajar con los simuladores en nuestra experiencia nosotros hemos hecho con gente de edad secundaria de 12 13 14 15 años con muy buenos resultados gente de nivel universitario alrededor de 19 20 21 22 años y ya profesionales de 50 años o más doctores PhD digamos todos han disfrutado mucho de la experiencia por ejemplo nosotros hicimos en la comunidad de Dinámica y Sistemas en Costa Rica que queda cerca de San José a La Juela en Costa Rica y ahí había gente de todas las edades gente de 58 años como yo o más grande o gente joven de 20 y pico de años recién recibida así que y además Drew Jones que es uno de los directores de Climate Interactive ha trabajado con chicos de la primaria nosotros tenemos esa inquietud de hacer simulaciones con chicos de la primaria para algunos colegios de acá de la ciudad de Buenos Aires bueno a esta pregunta es muy buena ¿qué suele ser más difícil de hacer en este tipo de ejercicios? a mi experiencia lo que más nos cuesta a los facilitadores es el control del tiempo porque es muy fácil que se entienda es un grupo dividido en 10 delegaciones que cada delegación tome un 50% más de tiempo tú le dices dos minutos y toman tres entonces ustedes suman y son 10 minutos más 15 minutos más y después esos minutos es muy difícil recuperarlos a medida que se va haciendo la simulación por eso es importante ser estricto con el tiempo si tienes un tiempo para mí eso es lo más complejo nunca me ha pasado gente que dudara del cambio climático sin embargo nosotros usamos un video en castellano que es muy divertido que lo encontró una de las facilitadoras que formamos en la universidad y está en español hecho en España es muy divertido y cuenta en cinco minutos toda la física del cambio climático y como las principales objeciones que hace la gente y eso lo estamos usando en forma regular nosotros con muy buen éxito lo más importante es la gestión del tiempo la otra cosa difícil es invitar a la gente a que vengan a los talleres si usted tiene la fortuna de tener una población cautiva que si usted son profesores de una universidad o un colegio es muy fácil hacer los talleres porque tienen una población cautiva pero si no si no la tienen ir a buscar a la gente para que participe de los talleres es un esfuerzo importante de hecho yo tengo en la universidad un grupo de becarios que hacen sus ayudantías justamente invitando alumnos porque recién este año la universidad decidió que todos los alumnos de primer año hicieran este taller después no sé si hay más preguntas Bob Gia es de Alex muchas gracias Alex Alex Alejardo la pregunta es por qué un simulador esta es mi opinión que si ustedes negocian un acuerdo y no saben y desconocen el impacto que genera sobre el clima como pasaba hasta la conferencia de creo que fue en un país europeo del norte no recuerdo bien pero fue durante el gobierno de Obama que se comienza en las Naciones Unidas a usar este juego es como que la gente toma conciencia de que lo que ellos negocian el impacto que tiene sobre la atmósfera y sobre el clima y eso es lo nuevo y eso es lo que te enseña muy gracioso ver en Brasil últimamente yo les preguntaba ponía los datos en el simulador y les preguntaba a la gente qué iba a pasar y al principio me decían cosas muy alejadas de lo que iba a pasar pero en la temperatura media global entonces ese es el gran aprendizaje que se produce el otro aprendizaje son las consecuencias de un aumento de temperatura de dos o tres grados por ejemplo para Brasil que es el país donde yo estuve significa un aumento de temperatura de tres grados o más significa la desertificación del Amazonas y la desertificación de América Central entonces es importante al mostrar los resultados del simulador mostrar también las consecuencias en la economía en la disponibilidad de agua potable la disponibilidad de comida de alimentos el impacto sobre las ciudades costeras el impacto sobre la biodiversidad el impacto sobre el clima en sí es decir la fuerza de los huracanes etcétera etcétera que sucede a ver este no sé qué más tienen para preguntar pero son muy buenas preguntas el tema de la edad nosotros queremos empezar a trabajar con gente de primaria se harían sesiones solamente una hora y hay que saber muy bien qué lenguaje usar con los chicos para que los chicos se entiendan porque son chicos muy chicos pero se puede hacer con chicos chicos no sé qué otras preguntas más Yasmín este es lo que ustedes ven en la pantalla es el artículo que se publicó en Plus One que se llama combinando una simulación interactiva con un juego de roles para motivar a una acción climática informada y les diré fíjense bueno este logo de acá es la universidad mía esta es la de Alemania de Florian este es el profesor Sterman esta es la Juliet Ronnie Vargas y este es Climate Interactive estas son parte de las cosas que se aprenden por ejemplo si su motivación para tomar acción climática ha sido afectada por el juego en sí y verde significa que aumentó mucho el verde clarito aumentó un poquito 14 se mantuvo alto amarillo se mantuvo bajo y el rojo es disminuyó si en realidad este juego por estos datos son muy efectivos esto también acá que es un este que atrapa el juego yo lo me ha pasado a mí que teníamos tres horas en AIDIS joven acá AIDIS tiene que ver con el agua bueno nos invitaron a hacer la simulación y a las nueve cerraban el edificio y la gente se quedaba y no se iba y no se iba y yo digo mirá no van a poder salir del edificio si no se van ahora y la gente se quedaba igual así que yo me levanté y salí con otro facilitador que estaba conmigo con Fabián y nos fuimos y entonces la gente nos siguió pero si no nos seguían de la sala bueno se entienden los distintos intereses de los distintos países uno empieza a tener un impacto emocional sobre lo que sucede le voy a decir a los demás sobre lo que me pasó quiero aprender más cosas y además identifique mi rol en el ejercicio a ver si hay más preguntas bueno el tema de las encuestas se hace nosotros hacemos en la universidad y en lugares en que tenemos tiempo pues hacer la encuesta lleva tiempo la hacemos antes del taller y tratamos de enviarla vía mail por un formulario de Woodlocks y a la le damos un formulario en papel para que lo llenen estamos viendo la posibilidad de darles un formulario online para que llenen en su celular en cuanto a nosotros usamos una encuesta reducida porque las encuestas originales llevan entre 20 y media horas llevan mucho tiempo y realmente esas se pueden hacer solo con una población ahí más o menos cautiva si usted tiene una gente que viene de forma voluntaria como nosotros hemos hecho durante muchos años la gente no se que no dispone de una hora para completar la encuesta pre y la encuesta post sin embargo toda esa información se necesita para hacer el trabajo de investigación que se hizo entonces es un trade-off entre poder repetir el estudio que se hizo y usar las encuestas para saber si la gente aprendió el tema para pensarlo mucho eso en general llevan bastante tiempo pero se hace una la respuesta se hace una antes y otras después excelente propuesta el trabajar bueno ese es de yo realmente no puedo abrir muy bien las preguntas hay una pregunta Eduardo que está preguntando que si los facilitadores guardan en algún lado sus insights o los testimonios de los que lo hayan hecho en general las encuestas son anónimas en Estados Unidos es un tema muy conflictivo eso no sucede tanto en Argentina por lo que yo he visto pero en Estados Unidos es muy conflictivo el tema entonces las encuestas son siempre anónimas y se pone una inicial o se pone dos son letras que son lo importante es que ese código sea el mismo al principio y el final para poder para ver cómo cambió el pensamiento de esa persona a lo largo de la experiencia es una análisis longitudinal no sé si respondí Yasmin las preguntas si queda alguna que no en cuanto a guardar los testimonios yo nunca filmo cuando la gente habla de sus emociones me parece un momento muy íntimo del tercer entonces no filmo nunca pero si tengo muchas filmaciones hechas la gente negociando divisiéndose en grupos usando el simulador eso si pero no no una parte de la reflexión final porque me parece que es algo más íntimo más que hay que tener cuidado en ese momento en cuanto a se registra en forma anónima si es que se está usando una encuesta y si no no se registra muy buena pregunta ¿hay alguna otra más? bueno si seguimos con estas que están acá bueno las encuestas previas y posteriores en inglés francés español están disponibles en este sitio puedo usar un formulario google docs o enviarles fotos impresas de los datos se reconoce el aporte de cada uno de los centros de estudios y ayuda para mejorar la experiencia educativa y hay una guía para los facilitadores nuevos leanla está traducido a los distintos idiomas nosotros tradujimos la guía en español solamente ustedes son es mucho más reconfortante el trabajo si deben hacer el equipo y nosotros estamos para ayudarlos es decir yasmín el y yo también me pueden escribir ustedes tienen mi teléfono y mi whatsapp o mi correo y me escriben y nosotros nos ayudamos pueden practicar con amigos lo importante de estas actividades es involucrar a los participantes yo siempre tomo fotos y las comparto también y es muy interesante esto yo lo leí en un libro sobre office politics es decir cuando tú le pides ayuda a una persona esa persona se compromete más con vos porque te está ayudando y hay parte de esa persona que queda en vos es muy importante el punto 6 este bueno si está con quién lo harás en qué lugar formato si son tres regiones seis regiones yo sugiero que las primeras veces los haga con tres regiones de hecho en Florianópolis los corrimos todos con tres regiones en Brasilia también este si van a entrenar a una persona yo lo que hago es un día antes les explico cómo va a ser el evento cuáles son los temas críticos para que tienen que tener en cuenta y en general busco a gente que tenga experiencia facilitando o enseñando y piensen cómo se encaja esto con un trabajo que ustedes tengan como no se sabe puede llegar a ayudar laboralmente a mí me ayuda porque me ayuda en el ITVA también soy ambasador de TAMATIC-TERACTIV y me ayuda mucho eso que son anónimos sabía que estábamos en problemas pero subestimé drásticamente cuánto se necesitaba hacer a mí me pasó la primera vez que hice el taller esto no está escrito acá de una chica de unos 18 19 años me dice esto que ustedes nos mostraron es cierto yo le dije sí esto es cierto esto fue hecho en una universidad muy prestigiosa y validado por las Naciones Unidas y entonces la chica me respondió ¿por qué no me lo dijeron antes? y a mí me choqueó esa respuesta de decir como que ¿cómo puede ser que algo tan importante no se sepa o no o no se hable tanto o no se tenga conciencia de la urgencia de esto? este año el IPCC lo ha dicho pero es importante sigamos leyendo los comentarios este ejercicio ha renovado mi motivación para abordar el cambio climático es una abre los ojos clima mundial o si este juego y la energía mundial energía mundial es otro juego más que desarrolló Climate Interactive que le podemos contar en otra ocasión han consolidado mi comprensión del cambio climático aprender en el aula solo puede llegar muy lejos aprender en el aula solo puede llegar muy lejos y no entiendo bien esa parte el clima mundial me motiva a involucrarme más y eso es cierto mucha gente se involucra más en nuestra universidad hemos ganado un premio de la competencia Climate Collab una idea de una chica de 19 años que me ayudaba a hacer estos talleres ganó un premio internacional realmente nunca pensamos en la universidad que algo así iba a suceder así que lo que apunto es que esta experiencia educativa es muy transformadora y bueno ejecutivos petroleros estudiantes universitarios estudiantes secundarias y más y bueno y esa es un poco la propuesta no sé si hay más preguntas Yasmín ahí hemos cubierto ya creo que todos los grandes temas que teníamos para tratar les agradezco las preguntas el participar está la primera vez que hacemos este webinar así que sugerencias nos pueden ayudar a hacerlo mejor en el futuro les pido disculpas que estoy medio resfriado pero fue muy estresante el viaje a Brasil un lugar que yo no conocía y bueno parece que no pero si bien estuve con gente que me ayudó un montón es como que es otro país distinto y terminé un poquito agotado este así que bueno no sé si hay más preguntas Yasmín parece que no parece que no ¿quieres agregar algo más? este y si no vamos cerrando ya solo que gracias por todo a ustedes y que se necesitan cualquier ayuda que nos escriben a yo Yasmín o a Eduardo para cualquier cosa Si están en Argentina pueden participar en los talleres que hacemos en el ITVA si están en Brasil hay algunos facilitadores que ya hemos entrenado que pueden los cuales pueden participar en los juegos y formarse como facilitadores cualquiera puede ser facilitador o facilitadora en Colombia vamos a estar para la conferencia de dinámica de sistemas del capítulo latinoamericano en la ciudad de Bogotá para la Universidad de los Andes y en Chile vamos a estar para la conferencia de cambio climático y tenemos pensado hacer actividades como esta y se los pueden hacer conmigo si quieren pero la verdad es que la información que está en el site de Climate Interactive es muy completa es toda está disponible libremente la pueden usar y lo que esperamos es que se hagan más simulaciones algo muy importante si ustedes hacen una simulación por favor anótenla porque de esa forma se puede completar el mapa que habíamos visto al comienzo este mapa si ustedes hacen una simulación por favor anótenlo en la página de Climate Interactive que figura en este mapa esto ayuda mucho para que Climate Interactive pueda crecer así que si no hay más preguntas les agradezco un montón y cerramos aquí muchas gracias tienen mi correo electrónico y mi teléfono y me pueden contactar las veces que quieran muchas gracias gracias Eduardo muchas gracias a todos